Ha sido la más atrevida de la gala Amphard de Nueva York y nos ha hecho disfrutar mucho con su estilo. Heidi Klum ha brillado con este vestido de su Jair Murad que le quedaba impecable. La modelo ha elegido el escote asimétrico, los brillos metalizados y una abertura infinita con la que ha mostrado su excelente figura y sus piernas de infarto con 43 años. La alemana se ha llevado todos los aplausos en la alfombra roja, pero no ha sido la única en arriesgar. La ex Miss Universo Olivia Colpo ha estado a la altura con su top plateado y una falda larga con una pronunciada abertura que también dejaba su pierna al descubierto. Ashley Graham ha enseñado su lado más atrevido con el mismo patrón, esta vez en azul y con escote recto. Y otras como Hailey Baldwin se han decantado por el escote a la espalda. Un modelo de encaje, casi de novia, firmado por Roberto Cavalli. Una velada elegante y muy sexy que ha subido las gélidas temperaturas de la ciudad de Nueva York.